El sector del Laguito en San Ramón, humedal perteneciente a la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, cuenta con un nuevo dique que tiene como fin mejorar la capacidad de retención del agua en épocas de intensa lluvia y reducir la magnitud de los cautales que van a la zona urbana de San Ramón. La obra se realizó ya que el dique que se encontraba en el lugar disminuyó su capacidad de respuesta debido al creciente desarrollo urbano, al cambio climático y al desfogue de aguas pluviales y aguas no tratadas en el Laguito. Debido a la fatiga y al tiempo de reacción, al tiempo de haberse generado, el dique que existía en el sector del Laguito presentaba fallas estructurales y presentaba saturación en las diferentes descargas, en la descarga de fondo y otras que teníamos ahí. Entonces, cuando teníamos eventos hidrometeorológicos importantes, como lo fue Neite en su momento, Otto, teníamos saturación de los sistemas, teníamos un rebalse y un riesgo inminente, sobre todo lo que es el casco central, de que ponía en riesgo la población. Entonces, ese era un proyecto de suma importancia para poder mitigar el tema de precipitación y arrastre. La obra estuvo precedida por un estudio hidrológico e hidráulico para el análisis de la capacidad de amortiguamiento de crecientes de la zona del Laguito, por parte del Centro de Investigación en Estudios para el Desarrollo Sostenible de la UCR, CIEDES. El estudio permitió contar con datos científicos que orientaron la realización de la obra. De esta manera, la Universidad de Costa Rica, con base e investigación científica sobre la situación de la cuenca, de esta microcuenca en particular, y diferentes estudios a nivel geológico también, se logró diseñar este dique, este proyecto, y con ello también asumir esa responsabilidad que la universidad, como institución pública, pues tiene. Y de manera tal, pues que se viene a coayuvar con el gobierno local y otras entidades, y de esta forma reducir los eventuales efectos que históricamente han tenido las aguas en la cabecera del Cantón de San Ramón. Tanto los representantes de la municipalidad como los de la sede de Occidente reconocieron que el nuevo dique es un avance significativo e importante, pero que se deben asegurar las acciones para darle mantenimiento a la obra. Aseguraron que es indispensable activar el convenio entre ambas instancias para canalizar esfuerzos y proyectos que permitan darle sostenibilidad a la obra y mejorar las condiciones del lugar, pensando también en la parte ambiental y recreativa. La vía que estamos promoviendo y que estamos trabajando es la firma de un convenio, convenio que se dejó vencer, pero que nosotros vamos a promover ese convenio para poder trabajar institucionalmente y de una manera ordenada y plasmada, con esfuerzos de ambas instituciones, lograr los trabajos para que esto no solo se mantenga en este periodo, sino que se mantenga a través del tiempo con los mantenimientos que debe brindarse acá en el lito. Para desde la U, Gretel Rojas Vázquez.